hola qué tal muchas gracias por acompañarme mi nombre es jorge y el día de hoy vengo a contarte una historia que tiene que ver con el amor el afecto y el enamoramiento esta historia además está acompañada de un cuento o de una historia que la crearon dos personas que se llaman mariana y nicolás espero que te guste mucho me acompañas vamos a verlo empecemos entonces por el principio el amor es un sentimiento el cual podemos expresar con palabras con contacto físico con regalos con actos de servicio o bien pasando tiempo de calidad con los demás ya sean objetos animales o personas así es podemos sentir amor por las cosas por ejemplo piensa acerca de un libro que tengas en casa o de un juguete que tengas también en casa o en la escuela si ese libro o ese juguete te gusta mucho pues tú vas a hacer lo posible para mantenerlo en buen estado para procurarlo y que te dure muchos muchos años y eso es una forma de demostrar amor y afecto o interés por este mismo objeto el amor que tienes por alguna mascota o algún otro animal lo puedes demostrar de las siguientes maneras por ejemplo llevando a tu mascota a un parque a pasear dándole de comer alimentos que sean sanos frescos y nutritivos llevándolo a sus cuidados médicos y también y muy importante respetando su forma de ser y su estilo de vida eso es fundamental y por supuesto el amor que tienes por otras personas aquellas que te rodean lo puedes manifestar diciendo gracias o de nada dando muchos besos y muchos abrazos regalando un lindo dibujo que hayas hecho durante el día ayudando a recoger tus juguetes o simplemente estando en compañía de aquellas personas a las cuales tú estimas y ellos también te estiman mucho a ti es muy interesante porque el amor nos puede generar también alegría la alegría esa es una emoción fundamental una emoción básica que todos experimentamos y está inclusive la podemos expresar con risas y risas y risas la sentimos con nuestro cuerpo a veces la podemos sentir en el pecho a veces la podemos sentir en el estómago e inclusive cuando la alegría es mucha podemos soltar algunas lágrimas de emoción todas las personas necesitamos dar y recibir siempre 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 amor a lo largo de toda nuestra vida recuerda que esta actividad debe de ser recíproca completa complementaria muy energizante y que haya mucha comunicación de por medio eso es fundamental quien te quiera y quien sienta amor por ti te entenderá te respetará sin importar lo demás tú defines tus reglas tus límites y si las dos partes están de acuerdo pues entonces va a haber una relación muy muy linda ahora sí para finalizar esta muy breve historia acompáñame entonces a leer y a ver este lindo cuento a mí me gusta mucho y lo quiero compartir contigo también empecemos formas diferentes de enamorarse a primera vista de un lugar de alguien lejano y enamorarse para siempre fin de la historia es muy breve pero está muy hermosa verdad tiene mensajes muy interesantes y además está ilustrada muy muy bonita espero que te haya gustado mucho tanto como me gusta a mí acuérdate mi nombre es jorge y espero verte muy pronto y muy seguido por estos lugares que estés muy bien chao y Gracias por ver el video.